Tú me haces muy feliz, eres tan cariñoso Me llenas de ilusión, te estoy queriendo tanto No hay nadie como tú, te quiero así cariño Me das tanto amor, tú me comprendes Mándame flores, mi corazón Dime te quiero, mi dulce amor Olvida a todas, menos a mí, menos a mí Mándame flores, mi corazón Dame momentos llenos de amor Mi vida es tuya, ya te la vi Ya te la vi Ay, ay, ay Siento mi corazón latir con alegría Cuando me dices Quiero pasar contigo el resto de mi vida Mándame flores, mi corazón Dime te quiero, mi dulce amor Olvida a todas, menos a mí, menos a mí Ay, 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 mi vida es tuya Ya te la vi, ya te la vi Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal!